¿Cómo están? Jóvenes, vamos a proseguir con esta segunda parte. Ahora vamos inmediatamente a modelar las oficinas, las oficinas en cristales. También la parte frontal, cristales también, y el área de caja. También en la parte del plafón. Vamos a los layers y vamos a encender divisiones en cristal. Está por aquí abajo. Doble clic, seleccionamos este layer y vamos a darle clic en esta esquina y clic aquí arriba. Para que no quede en la parte superior. Muy bien. Doble clic. Ya va a quedar dentro de su propio layer. Y si pueden ver, tiene aquí unos cortes diamantes, los cristales en las uniones. Aquí están. Iniciemos en esta parte. Vamos a darle un pull. Si no aparece en la superficie, es porque está en simple línea. Solamente tiene los bordes. No tiene caras. Entonces, vamos con líneas a redibujar uno de los segmentos. Vamos a iniciar la altura que tienen estas divisiones de cristal. Es esta de aquí. 2.88. Hasta ahí llegan las divisiones de cristal. 2.88. P de pull. 2.88. Aprovechamos ahí que están invertidas. Seleccionamos. Y recuerden, le damos a esta tecla. A esta tecla de aquí. Al lado de Backspace. Para revertir las caras de manera automática. Muy bien. Vamos ahora aquí. 2.88. Aquí también. Igual. Seleccionamos todo. Aquí tenemos que crear la superficie. Aquí. Pull. Revertimos la cara. 2.88. Vamos con la parte exterior. Y esta parte de aquí. 2.88. Aquí tenemos solamente que darle doble clic. Cogido hacia abajo. Porque estaba invertida la cara. Cuando al darle doble clic. Venimos aquí. Y venimos aquí. Hemos completado partes. Nos faltan todavía las pistas superiores. La que hacen las veces de Dinteles. Aquí hacemos un rectángulo. Aquí hacemos un rectángulo. centímetro. Para que tengamos una noción. 0.005. Cuando lo ponen magenta. Porque está allá. 45 grados. Cortamos aquí. Cortamos aquí. Y venimos a esta parte. Aquí piense que se alineó. Más o menos. 45 grados. Aquí. Line de nuevo. A ver si no lo quiere mostrar. Lo forzamos a que lo dé ahí. Aquí también. Vamos a darle. A estas puertas. Dos metros veinte de altura. Clic aquí. Dos punto dos. Le damos. Hacia aquí. Y pull. Hacia ahí. Seleccionamos todo. Revertir caras. La cara superior. Vamos a redibujar. Esta parte de aquí. Aquí hay otra. Estamos dentro del grupo. Fíjense ahí. De las divisiones de cristal. Vamos ahora. Nos queda esta parte de aquí. Un rectángulo. Que vaya de aquí a aquí. Y le hacemos. Subicelado. Que sea aproximado ahí. Quedó como raro ese. Primero. Vamos repetirlo. Aquí. Y ahí. Ese está mucho mejor. Nos damos aquí y aquí. Le damos un pull. Hasta aquí. Completamos. Solo para tener un control de los elementos opacos y transparentes. Vamos a ponerle. Asignarle un material transparente aquí. Vamos al bote de pintura. Aquí seleccionamos. Glass. Seleccionamos esto aquí. Muy bien. Tenemos todo lo que son los elementos de cristal de cierre. Vamos ahora. Vamos a trabajar con el plafón. Salimos del grupo. Aquí está. Aquí. Y vamos a encender los layers. Control L. Control L. Fascia. Aquí están las fascias. La vamos a seleccionar. Y la vamos a subir. Y la vamos a subir. Desde este punto. A este punto. Mirenla aquí. Vamos a aprovechar para explotarla. Vamos a trazar un rectángulo aquí. Vamos a dividir esto en dos. Un rectángulo por aquí. Y otro que vaya desde este extremo. Aquí. Y borramos. Ahí. Tenemos esta parte. Esta y esta. Las tres partes del plafón. Esta es la parte más bajita. que tiene una altura. De 0.70. Entonces. Vamos aquí. Pool. 0.7. Verificamos por aquí. Miren allá atrás. 0.70. Vamos ahora. A esta parte. Que debe bajar hasta aquí. Porque tiene. 0.32. Pool. Bueno. De hecho. Lo vamos a bajar hasta ahí. Fíjense que la parte superior. Se pierde. Para ello. Para evitarlo. Y que nos deje una superficie atrás. Le damos a. Control. Y vamos a. Proyectarlo. 0.32. Que exactamente debe caer. Encima del cristal. En efecto. Solamente nos queda. Esta parte interior. Que mide. Punto 11. Pool. Punto 11. Ahí está. Aquí podemos proceder a cubrir. Vamos a ocultar. Las divisiones de cristal. Las seleccionamos. Entrando dentro. Le damos. Control H. Ahí está. Solo que en esta parte. El plafón. Se quedaba a este nivel. Esta línea de ahí no iba. Exactamente. Ahí es que está. Así es que queda. En la parte interior del. Del área de seguridad. El plafón queda. En esta altura. Fíjense algo. Si salimos de los grupos. Yo le doy. Control U. Para mostrar de nuevo. Las divisiones de cristal. Control U. Fíjense que no se muestra. ¿Por qué? Porque yo oculté. Esas divisiones de cristal. Desde otra instancia. Diferente. Para que se puedan mostrar. Tengo que entrar. Al grupo. General. Aquí. Y ahí sí. Dale Control U. Ahí se muestra. Tengan eso presente. Muy bien. Vamos a dejar esta parte. Aquí. Nos quedó pendiente. La parte del mobiliario. Del área de caja. Lo vamos a hacer. En el tutorial número 3. Mientras tanto. Esto nos va quedando muy bien. Muchas gracias. 10 cts.